Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Poder Ejecutivo dispuso flexibilizar el toque de queda los sábados y domingos para 24 provincias y el Distrito Nacional. El Decreto 378-21 establece que desde este miércoles 16 y hasta el miércoles 23 de junio, ambos, inclusive el toque de queda, será todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. La medida incluye una gracia de libre circulación hasta las 9 de la noche, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias, además del Distrito Nacional. Las provincias que incluye la orden presidencial son Asua, Bauruco, Barahona, Dajabón, Elias Piña, El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, también la Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. En tanto que las 7 provincias restantes, es decir, Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata, el horario del toque de queda se mantiene hasta el miércoles 23 de junio del año en curso tal y como estaba. Esto es de lunes a viernes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada y los sábados y domingo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.